Ya estamos volando, tenemos aproximadamente unos 30 minutos espero que me escuchen bien porque el piloto que está por acá cada, no sé, como un minuto ¡Mira el fuego! ¡Se siente mucho, mucho calor! ¡Muchas gracias viajeros! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal si de casualidad no me conoces y es tu primera vez por aquí me presento, yo soy Verónica Weffer, hago videos de viajes y desde hace unos días me encuentro recorriendo Egipto ya en el video pasado te mostré lo hermoso que es el Cairo, las pirámides de Giza y hoy estoy listo para que conozcamos juntos la hermosa ciudad de Luxor esta ciudad es considerada una de las más bonitas de todo el país con muchísima historia, así que hoy vamos a visitar tumbas milenarias templos increíbles, palacios, yo estoy lista y desde aquí, desde el templo de Karnak ¡Comenzamos! Luxor es mucho más tranquilo que el Cairo así que yo decidí hacer todo el recorrido por mi cuenta esta vez no reservé ni un tour todo incluido porque obviamente si lo haces por tu cuenta sale mucho más económico entonces ayer me puse a leer bastante hice toda mi itineraria, toda la planificación de lo que van a ver en este video y lo que sí hice fue que cuando iba saliendo del hotel iba a buscar un taxi y el taxi me dijo no, pero ¿qué es lo que vas a hacer hoy? y le dije toda mi lista y me dije bueno, no importa te cobro tanto, que son aproximadamente como 12 dólares y te espero durante todo el día te llevo donde necesitas por 12 dólares el día me pareció súper económico quizás, si son de los que les gusta regatear lo pueden encontrar más económico todavía pero de verdad a mí me pareció barato así que lo acepté ya compré mi entrada al llegar acá al templo de Karnak me costó 110 dirhan que eso viene siendo aproximadamente unos 6 dólares está muy bonito está haciendo muchísimo sol así que vamos a verlo el templo de Karnak es el templo más grande de Egipto y aún hoy en día se siguen encontrando restos el recinto tiene 2.400 metros de perímetro y está rodeado por una muralla de 8 metros de grosor al entrar te darán la bienvenida 40 esfinges con cabeza de carnero encontrarás el gran templo de Amón varios santuarios menores capillas y el gran lago sagrado el templo de Karnak es uno de los templos más impresionantes de todo Egipto el más grande de todo el país y realmente está conformado por un conjunto de templos desde que yo llegué a mis viajeros es impresionante toda la arquitectura después de que pasé las esfinges yo estoy como no sé exactamente para dónde ver y algo que me llamó muchísimo la atención son estas columnas que son en total unas 134 son muy grandes, anchas y les digo que me llamó la atención porque leí que fue construida cada una con una sola pieza y tallada a mano tú vas caminando y vas viendo diferentes mensajes de todos los aeroglifos que tiene tallado es impresionante se los juro es maravilloso poder estar acá y algo que también es muy muy curioso es que este templo fue construido durante 2.000 años bajo el mandato de 4 faraones entre ellos Rancés II y Rancés III es demasiado grande ya se los dije pero voy a tratar de mostrarles todos los detalles que puedan para que ayudan este momento conmigo al visitar estos templos con tantos años de antigüedad mis viajeros hay muchísimas preguntas sin respuestas por ejemplo algo que me ha encantado cuando llegué fueron estos obeliscos que ven aquí atrás que en total hay 3 miden unos 28 metros de altura y pesan 45 toneladas la pregunta es en ese tiempo cuando no había maquinaria es como hicieron los egipcios para trasladar ese obelisco que es una sola piedra hasta acá sin quebrarse ponerla ahí perfectamente parada y que lo durará tantos tantos años está toda tallada toda hermosa ustedes que dicen cuál es su hipótesis si los quiero leer escriban aquí abajo mi viajero me puse esta camisita para cuidarme un poquito los hombros me estoy quemando demasiado ustedes no imaginan el calor que está haciendo estamos como a unos 44 grados yo creo que esta es la época más caliente para visitar Egipto pero también la más económica por eso vine pero ahora tengo demasiado demasiado calor así que suscríbanse al canal por favor para que me den ánimo yo continúo y acabo de ver este lago que para ellos era el lago sagrado ya que acá trabajaba durante el día los sacerdotes y si alguna persona grande chiquita los niñitos quien sea tenía algún malestar llegaban hasta este lugar el sacerdote los metía en el lago le hacía una oración y milagrosamente luego de salir del agua ya no tenían absolutamente nada yo tengo ganas de meterme pero para refrescarme tengo mucho calor justo al frente del lago sagrado se encuentra este escarabajo que representa el dios de la suerte y dice la leyenda que si le das siete vueltas a todo esto tendrás suerte toda tu vida yo creo que voy a tener muchísima suerte porque en todos los países que llego que hay algún ritual yo todos los hago pero estas en especial las voy a dar para que pronto cumplamos la meta de llegar al millón de suscriptores ustedes se siguen cada vez suscribiendo y seamos de esta comunidad maravillosa cada vez más y más grande así que comenzamos aquí voy la primera siete vueltas para la suerte siete vueltas de ir bajo este solazo con este calor tan fuerte y ustedes solo tienen que darle suscribirse a mis viajeros y like a este video no aguanto el calor siento que estoy de un horno se lo juro pero tendrás suerte toda la vida ha valido la pena a tan solo cinco minuticos de Karnak se encuentra el templo de Luxor uno de los templos más importantes de Egipto y cargo esta gran sonrisa a mis viajeros porque acabo de comprar la entrada costó 90 libras que es alrededor de unos 5 dólares y yo estaba viendo todo como demasiado barato resulta que cuando veas que está en promoción a mitad de precio porque estos meses de calor profundo como son junio, julio y agosto bajan las ponen en promoción a mitad de precio porque se supone que baja la cantidad de viajeros entonces bueno para incentivar así que yo ahora voy a llevar mi calor con una sonrisa y que no importa tengo calor estoy sudando está a 45 grados pero estoy pagando mitad de precio la entrada es impresionante muy imponente como ven hay 6 estatuas de rancés segundos 4 paradas y 2 sentadas así como en símbolo de protección de este templo y hay un gran obelisco pero anteriormente no eran uno sino dos aquí está como la base donde iba el segundo resulta que ese segundo obelisco ya no está aquí porque se encuentra en París en la plaza Concordia creo que se llama ¿por qué se encuentra allá? porque resulta que un arquitecto de la época de Napoleón lo pidió como regalo al presidente de Egipto el presidente de Egipto aceptó y yo solamente me pregunto que le habrán dado a cambio o sea quien regala un monumento así como este de esta grandeza con tanta historia a otro país no lo sabemos pero bueno vamos a entrar el templo de Luxor es uno de los templos más espectaculares de Egipto fue construido entre los años 1400 y 1000 antes de Cristo mide 260 metros de largo y está dedicado a Amón dios del viento este templo es uno de los mejores conservados del antiguo Egipto y visitarlo es adentrarse en el fascinante mundo de los dioses donde solo podían acceder los sumos sacerdotes y por supuesto el faraón yo voy entrando y a medida que voy pasando sigo viendo más y más estatuas de Rance II yo pregunto ¿quién es este Rance II? y este Rance II y acá el Rance II cuando va son todos Rance II y es que puede resultar un poco egocéntrico no sé si es la palabra pero lo que sí es cierto es que para muchos este es el faraón más importante en la historia de Egipto fue un poco amoroso o quizás mujeriego sería la palabra pues hasta la fecha no se sabe cuántas mujeres exactamente tuvo este faraón porque él quería mantener su legado quería tener muchísimos hijos y sí que los tuvo escuchen esto 150 hijos de los cuales 90 eran hombres y cuando vino a ceder su corona uno de sus hijos ya ese hijo tenía 65 años y es que Rance II tuvo una larga vida y muchísimas mujeres un poco envidado ¿no? comenten aquí abajo si ustedes quisieran tener tantas mujeres al fin una estatua que no es de Rance II sino de Tutankamón esto es muy interesante porque él fue faraón con tan solo 9 años de edad y la que está al lado es su esposa pero también era su hermana resulta que en ese tiempo mis viajeros era muy normal casarse con hermanas con primos simplemente para mantener el linaje su historia tomó mucha popularidad después de 1922 cuando se halló su tumba exactamente como estaba prácticamente intacta aunque eso lo vamos a ver mañana cuando descubramos su tumba y después de atravesar un camino de pilares llegamos a este gran espacio abierto también muy imponente que era conocido como la sala de eventos ya que justamente acá se celebraban las ceremonias religiosas y cuando tenían alguna fiesta especial en la familia la hacían aquí y se ponen a ver realmente parece un salón de fiesta súper grande amplio con una gran pista de baile continúan los pilares pero ya desde el alrededor y está muy bonito solo que imagínense el calor que está haciendo yo tengo la cabeza caliente caliente del solazo y creo que soy la única loca aquí todo el mundo está buscando la sombra y yo aquí dando vueltas en el salón de fiesta mi viajero después de un largo recorrido con muchísimo calor ya estoy un poquito más fresquecita en el hotel donde decidí hospedarme aquí en Luxor se llama Sonesta San George y es muy bonito grande cinco estrellas a muy buen precio y lo mejor es mi habitación que está bastante cómoda y la vista es preciosa así que vamos wow díganme si no está espectacular la vista desde el balcón de mi habitación este se llama el Embasador Suite quiero mostrárselas en detalle porque sí que vale la pena hacerles un room tour por aquí la cama que está grande cómoda pero yo creo que esta vez me ha gustado muchísimo más el baño la vista desde ahí es espectacular moderno tienen jacuzzi miren esta belleza mis viajeros ay que bella yo me imagino aquí bañándome y al fondo todo el río Nilo súper bonito por aquí tienen la ducha así que después de un día con tanto tanto calor yo me voy a refrescar un ratito me voy a cambiar y voy a bajar hasta la piscina y ahora sí en bikini pensándolo bien creo que tenía ratos sin estar en bikini porque estuve en Marruecos después acá Egipto y tenía ratos que sabes no me ponía así a llevar el sol como tanto me gusta yo siento que puedo vivir y pasar mi vida en bikini pero bueno ya estoy acá me voy un ratito a hacer unas fotos acá a esta terracita que está muy bonita pasan veleros barquitos todo el río Nilo así espectacular el sol todavía está fuerte y todavía hay mucho calor así que yo voy a aprovechar de meterme un ratito en la piscina que queda por este lado allá atrás y yo solamente espero que el agua esté helada esté súper fría ustedes saben que me gusta el agua calientita pero no ya con tanto calor esa piscina tiene hielo y yo voy a estar feliz hoy he sudado demasiado ay al fin en la piscinita esta es la temperatura perfecta yo creí que iba a estar muy caliente por el sol y como de por sí o sea la brisa que pegue es como si abren el horno está demasiado caliente entonces dije seguramente la piscina va a estar así y no está muy rica se siente así fresquecita para quedarse aquí un rato yo me voy a relajar al menos un horito bañándome refrescando me voy a ver si ahorita pido un reguito acá que tiene su hogar aquí en la piscinita y luego me voy a cambiar porque todavía me queda pautada una actividad más en el río Nile creo que va a estar muy bonito muy divertido para ver el atardecer aprovechen que ustedes se suscriben mis viajeros suscribanse a mi canal denme mucho amor muchos likes comentarios compartan los videos con otras personas eso no les lleva absolutamente nada nada de tiempo y mientras más viajeros seamos más lugares hermosos voy a seguir mostrándoles y esta era la sorpresa que tenía programada para hoy después de refrescarme en esa rica piscinita me vine en este feluca 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 para mí es un velero pero ellos lo llaman feluca es como un velero todo de madera por aquí su vela yo dije no tiene motor me dicen no solamente velillo dios mío cómo vamos a ver con vela tan pesado y no fíjense que vamos un poquito rápido sobre el río Nilo el río más largo de toda África se ve maravilloso aparte la experiencia que vamos a tener con el atardecer creo que va a ser muy muy linda la vista porque fíjense ahí se ve un poquito en contraluz el sol todavía está alto todavía tengo mucho calor pero bueno al menos está está dando un poquito de viento un poquito de fresquito y estoy feliz de estar aquí mis viajeros el paisaje es maravilloso no sé hasta dónde vamos a llegar pero lo que sí sé es que vamos a esperar que el sol vaya bajando 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 y tener esas imágenes espectaculares del Luxor wow mis viajeros miren qué belleza de atardecer yo siento que en la cámara no se ve tan bonito como lo están viendo mis ojos en este momento el paisaje no solamente el sol el río sino aparte todas las lanchitas los veleritos pasando es espectacular yo pasé un día corriendo de un lado a otro todo agitado y ahorita estoy demasiado relajada en paz qué bonito atardecer qué bonito el río Nilo qué hermoso el Luxor me encanta suscríbanse a mi canal mis viajeros buenos días o mejor dicho buenas madrugadas mis viajeros son las 3 y 20 minutos de la mañana y ya me vinieron a buscar al hotel para ir a hacer una experiencia inolvidable voy a montarme un bolo en mitad de tu dormida en un globo grandísimo acá en Egipto y bueno estoy muy emocionada ya voy saliendo con mucho sueño pero sé que es una experiencia inolvidable y ahora vamos a tomar un botecito para pasar al otro lado del río Nilo wow mis viajeros qué ilusos o sea según yo en mi mente yo me imaginaba que yo iba a ir solita en el globo así yo ay quién me iba a tomar la foto y resulta que vamos un montón pero un montón de personas todos vamos a ir yo creo que somos como 24 en un solo globo ya casi casi salimos estamos viendo algunos lobos ya volando acá nuestro piloto se siente lo calientito de la llama pero con la adrenalina con toda la emoción porque el paisaje está preciosísimo está muy poquito vamos a ir y y Sobrevolar Luxor en un globo aerostático al amanecer Es una experiencia inolvidable Sentir como poco a poco vas subiendo Poco a poco vas saliendo el sol Y te vas enamorando de los paisajes más hermosos de la ciudad Junto al río Nilo Ver el cielo lleno de globos volando es maravilloso Y estar ahí sintiendo sus primeros rayos del sol Es sin duda la mejor manera de comenzar el día Mis viajeros, ya estamos volando Tenemos aproximadamente unos 30 minutos Espero que me escuchen bien Porque el piloto que está por acá Cada, no sé, como un minuto Tiene el fuego y se siente mucho, mucho calor También el sonido, espero que me escuchen El amanecer es precioso El paisaje es espectacular Y por aquí voy con mucha gente Después de aproximadamente una hora Hemos aterrizado mis viajeros Qué experiencia tan bonita Un poco caliente, sí Porque iba justo al lado De las bombonas de gas De la candela Y ya sentía que el cabello se me iba a quemar Pero todo precioso El grupo que me tocó Ella era la única latina La única que hablaba español Y yo estaba como Quiero una foto Y todo el mundo así Apretadita Pero fue muy, muy bonito Cuando aterrizamos aquí Había un burrito ya atrás Y el burrito se asustó Y me hizo Es una experiencia que llevaré por siempre En mi corazón Seguramente quieren saber Cuánto me costó Y bueno Yo buscando en internet Encontré esta empresa Que me costó 50 dólares La hora de vuelo Incluyendo el traslado Desde el aeropuerto Hasta el lugar Todo lo que han visto Y ahora me llevan otra vez Al hotel Sin embargo Yo no voy a ir hasta el hotel Porque me voy a quedar De este lado Deluxor Para seguir grabando Ahora me voy a ir Al Valle de los Reyes En internet Habían muchísimas empresas Unas más económicas Otras más costosas Yo simplemente vi esto Porque tenía muy buena reputación Y bueno Estuvo bastante bien Fue una linda experiencia Mis viajeros Espero que les haya gustado A ustedes también Le den like al video Y se suscriban Ya sé que estoy necia con esto Siempre, siempre lo digo Pero lo necesito Necesito de su apoyo Continuamos Mis viajeros Ahora sí Bien, bien despierta Yo no sé Qué me pasaba Yo todavía estaba Como dormida Cuando les dije No, mis viajeros Ya estoy a este lado Del río Me voy a quedar aquí Para irme al Valle de los Reyes Y no me había dado cuenta Que eran las 6 de la mañana Ay, un mosquito Era muy, muy temprano Y aparte Tampoco me había dado cuenta Que en el globo Habíamos pasado el río Y ya estaba Del otro lado Es decir Cerca de mi hotel Entonces aproveché Me fui a desayunar Descansé Unas minuticas Y ahora sí Estoy en el Valle de los Reyes Son las 9 de la mañana Acabo de comprar Mis entradas El Valle de los Reyes Es una joya De Egipto Aquí hay más de 60 tumbas Y la entrada Cuesta ahorita Que está a mitad de precio 150 libras Normalmente son 300 libras Eh, qué pasa Con esa entrada De 150 libras Me da la opción De entrar A 3 tumbas Las que yo elija Hay 10 abiertas Yo puedo elegir 3 Leí cuáles eran las mejores A esas voy a entrar Y aparte Aquí está la tumba De Tutankamón Y esa no es gratis Esa la tienes que pagar Adicional Y me costó A ver Por aquí creo que lo tengo 150 libras O 130 libras Igual se lo dejo aquí abajo Cuánto es el cambio En dólar Y esa sí es paga Entonces bueno Igual estaba a mitad de precio Así que aproveché Para entrar a la tumba De Tutankamón Estoy justo afuera De la tumba De Ramsés III Esta es la primera Que voy a conocer Porque según lo que Estuvo leyendo E investigando Esta es una De las más bonitas De las mejores Conservadas Y algo que me llama La atención Mis viajeros Es que las tumbas Que pude conocer Que les mostré En el video anterior Que les voy a dar Aquí arriba El link Que fue allá en Guisa Todas eran En forma de pirámides Acá no Acá fíjense Que son unas escaleras Hacia allá adentro Totalmente subterráneas Y eso se debe A que ellos se dieron cuenta Que todas las tumbas Que hicieron en Guisa Fueron saqueadas Muy rápidamente Descubiertas Entonces quisieron Experimentar De otra manera Ya yo estoy lista Para conocerla Quiero que me acompañen Así que vamos Ramsés III Fue otro de los Grandes Faragones De la Dinastía XX Gobernó Egipto Por casi 31 años Entre 1187 Y 1151 a.C. Su tumba Tiene 188 metros De largo Y está hermosamente Decorada De varios colores Ambas paredes De la entrada Están talladas Con jeroglíficos Que actualmente Están protegidos Por un vidrio El estado De preservación De la tumba En general Es excelente Después de conocer La tumba De Ramsés III Conoceremos La tumba De Merentá Décimo tercer Hijo de Ramsés II Quien reinó A los 60 años De edad Por aproximadamente 10 años Entre 1222 A 1212 a.C. Otra de las tumbas Que conoceremos Es la de Ramsés IX Esta tiene 105 metros De longitud Y está decorada Con hermosos Jeroglíficos Y pinturas Que aún Conservan el color Ramsés IX Gobernó a Egipto Durante 18 años De 1126 A 1108 a.C. Después de conocer Las tres tumbas Que incluye la entrada Ahora estoy A puntico De conocer Lo que es La tumba De Tutankamón Esta tumba La hace muy especial Que adentro Está la momia De Tutankamón Yo nunca he visto Una momia Obviamente Voy a grabarlo Para compartirlos Con ustedes Conocer Como era Y ayer les comenté Que este faraón Se hizo muy popular Después de 1922 Cuando hallaron Su tumba intacta Es decir No fue saqueada Estaba tal cual Como cuando lo enterraron Él se casó A los 9 años Con su hermana Y murió A los 19 años Ya yo estoy lista Me causa mucha curiosidad De entrar Así que vamos Guau mis viajeros Que increíble Que sorprendente Yo vengo bajando Así por la rampa Y de repente Lo primero que veo Es la momia Y como No sé Me causo un poco Como de nervios Como le digo Nunca antes Había visto una momia Y me sorprende Que es bastante Chiquitico Como era muy pequeñito Sin embargo Le pregunté Un día que estaba Por acá a Certe Me dice Que en el proceso De momificación Ellos reducen Un poquito el tamaño Y yo dije Ah con razón Me dice No no Tan solo Dos centímetros O quizás tres centímetros Le dice Que era bastante pequeñito Es increíble La forma de su cara Como se ve perfecta No sé por qué razón Pero estoy como temblando No sé si hay una energía Especial aquí Que me hace sentir eso Pero no sé Es como sorprendente Para mí De hecho Sus pies Todos No sé Me da un poquito Como de miedo Pero Es increíble Estar aquí Es increíble Saber que eso Tiene tantos Tantos años Y se encuentre Tan perfecto Ok Ustedes me ven así Toda Fasha En los videos Pero realmente Yo termino de grabar Y me pongo así Porque el calor Y el sol Eso que está haciendo No es normal Miren Les presento A mis amigos Que me acabo de encontrar De Ecuador Próximamente Ellas todavía no tienen Canal de YouTube Pero hacen todo Como unos vloggers Van grabando Van hablando Así que próximamente Ya se acordarán de mí Cuando sean famosos Ayúdenos con el nombre Hemos hecho una segunda parada En el templo funerario De la reina Hatshepsut La entrada Ya saben Está a mitad de precio Por este calor Que estoy soportando Por cierto Suscríbanse al canal Me costó 80 libras Que eso viene siendo Casi casi 5 dólares Está muy bonito De hecho Uno de los que a mí A mí particularmente Más me ha gustado Tiene tres pisos Parece todo un acantilado Y un camino De escaleras Que así como Todo real Todo bonito Los colores Están bien lindos Y además Esta reina Tiene una historia Bastante particular Muy interesante Gobernó durante 20 años Y me gusta Mis viajeros Se los voy a ir contando Vamos a entrar Vamos a explorarlo Aquí nos reciben Estas imágenes Ya comencé a subir Y justo aquí en la entrada Hay varias estatuas Que parecen de un hombre Pero Resulta que es la reina Hatshepsut Espero que lo haya dicho bien Porque tengo rato diciendo Hatshepsut Hatshepsut Para que no se me olvide Y resulta que Como en aquella época Ella fue la primera reina Del imperio moderno Ser mujer No era aceptada Saben como es el machismo Por ser mujer Y bla bla Y ella comenzó A hacerse máscaras De hombre Con barba Para tener Como imponer El respeto Y así fue Como se hicieron Estas estatuas De hecho Algo que Me pareció muy curioso E interesante Es que en el valle De los reyes Donde está ahorita Estaba en la urna De las tumbas De todos los reyes Excepto El de ella Que era mujer Y yo dije Que curioso Que raro que está En el valle De los reyes Y no en el valle De los reinos Y pues Aquí la respuesta Ya bajando del templo Con muchísimo calor Me paré a comprarme un helado Y yo les voy a decir ¿Cuál es la palabra Que más me dicen aquí? Shakira, Shakira Y yo no sé Yo paré con Shakira Shakira Es tan blanquito Shakira, Shakira Y yo ¡Uh! ¡Chakira! Mis viajeros Una parada más En el templo funerario De Rancés III Conocido como El templo Medinet Au Está muy bonito Pero siento que llega Un punto del día Que tienes tanto calor Que te sientes tan cansado Que comienzas a ver Todo como ¡Wow! Sí, está bonito ya Está bonito ya Y así estoy En este momento El lugar está Sorprendente Fíjense Todo este camino De pilares Que tiene Todos están perfectamente Tallados Hermosos Pero estoy Tan agotada Del sol Tengo los labios Partidos Del sol Del calor Siento la cabeza Hirviendo Y eso Que ustedes Me ven así Pero realmente Yo grabo Para que me vean Lindo y de una vez Me tapo completa Y siento tanto calor Yo creo que hoy Estamos como 47 grados Es una locura Una locura El calor Mis viajeros Pero bueno Esta era una parada Que tenía que hacer Porque según Lo que estuve viendo En internet Es uno de los templos Más bonitos Y sí que es Muy muy grande Voy a pasar Hacia la otra parte Para que la vean Miren Hay como grandes puertas Y vas pasando De un lugar a otro De otro lugar Vas viendo Paredes inmensas Magníficas Grandes pilares Miren esto Hacia atrás Wow Es muy bonito Pero de verdad Mis viajeros Es la última parada Que hago hoy Miren Un camino Precioso Hermoso La gente está viviendo Con el calor Lo bueno Ya se los he dicho Mil veces Que si vienen Esta temporada De verano Van a tener El 50% De precio En todos Porque hasta Los hoteles Son mucho Mucho más baratos Ahora piensen Ustedes Si vale la pena O no Bueno ya Con tanto calor Con tanto sudar Nos dio muchísima hambre Y vinimos a comer A un restaurante local Pedimos variedad Y algo que me llama Mucho la atención Es que son Viene todo hirviendo Así como recién salido Del horno Y son como Arcillas Creo que son de arcillas Tenemos pollitos Mis amigos ecuatorianos Otra vez Ensalada De acá De listo Este Yo pedí un kebab Y me imaginaba así Saben el pan Con la carne Y no Aquí está mi kebab Una carne Se ve bastante rica Tengo que esperar Que se fríe un poco Porque literal Estoy pidiendo Arrocito ¿Esto qué dijeron que es? No sé Una salsa verde Ay no sé Deje que es la verdura Zucchini Bueno en fin Vamos a comer Así que buen provecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!